hola soy belén y bienvenidos a mi canal esta vez os traigo incienso en conos black flow es decir que el flujo del humo sale por abajo y en nada empezamos y empezamos con salitre 8 gramos de nitrato potásico o salitre que ya tenemos pesado más 350 mililitros de agua más 15 gramos de fécula de maíz o sea la medicina de toda la vida después pasaremos a la harina de madera que utilizamos unas cuantas cucharadas después de veréis como unas 12 por ahí tenemos anilina esta es en color azul y la otra es de color verde pistacho y también no tenemos esencia que le echaremos después junto con alcohol de 96 bien ahora vamos a mezclar 100 mililitros de agua con 8 gramos de nitrato potásico salitre estoy midiendo un poquito cantidad y el resto los 250 mililitros de agua lo echamos para la fécula de maíz pero removemos muy bien el nitrato con el agua que se deshaga del todo ponemos a calentar los 250 mililitros de agua con la fécula de maíz que eran 15 gramos y remover constantemente tiene que cambiar de color y volverse un poquito más espesa veis veis que textura tiene ahora así removemos ya casi está que esté bien espesa así retiramos del fuego se le añadimos al agua que tenemos con el nitrato potásico o salitre y le vamos añadiendo cucharada 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 la harina de madera va a llevar como unas 12 cucharadas de harina de madera vamos a ir echándole poquito a poco así que que se integre bien la madera con con la parte líquida y que se mezclen todos en la fécula con el salitre la madera todo bien mezclado y el agua necesitamos ahora por ejemplo ahora nos valdría para hacer las varitas de incienso pero lo necesitamos mucho más espeso está esta pasta así otro poquito más ya casi casi está un poquito más le hace falta ahora vamos a probar me he puesto los guantes para no mancharme con las anilinas o colorantes aún está muy demasiado líquido vamos a echarle como una cucharadita más más o menos así eso vais a tener que hacerlo a ojo y y ver la textura si eso es fácil de manipular o no mezclamos bien otra vez por cierto y comparte el vídeo si yo os parece interesante darle al like y que más y suscribiros ya no nos habéis suscrito y espero que os guste el vídeo así tenéis otra manera más de hacer incienso ahora creo que si vamos a ver la textura y vamos a hacerlo con las manos no tengo ningún molde para hacerlos con los de incienso así que va a ser totalmente manual estamos dando forma así el primero en una bandejita poner papel de de horno para que no se os pegue el cono a la bandeja y si tuviera anilina que no manchara bueno no está del todo del tacto que me gustaría tener la masa a ver para mí aún está bastante líquida vamos a echarle un poquito más así de de harina de madera así mucho mejor lo ideal era hacer con esta parte de la de la masa cuando estaba bastante líquida hacer las varillas y después con el resto le añadir un poquito más de harina de madera y ya tenemos para hacer los conos la anilina que os acabo de enseñar es la de color verde pistacho aunque no aparece ya veréis ahora y echarlo así un poquito más no le echéis mucho más de anilina si no queréis saturar el cono y que os quede muy oscuro que de todas formas una vez seco se va a aclarar bastante os voy a mostrar la forma como echando aquí el la la el colorante queda una manera y como echándola después con la esencia queda de otra por eso esto he tenido parte de los conos y parte va a ir al natural así ya estamos terminando el último bien ahora preparamos 100 mililitros de alcohol de 96 y como voy a hacer dos esencias diferentes dos aromas diferentes vamos a utilizar 50 mililitros y 50 mililitros así ahí en uno y ahora en el otro ya están los en lo último el pobre recipiente del alcohol y aquí el otro en uno nada más suscríbete en uno nada más le voy a echar esencia de limón como 10 mililitros más o menos yo lo hago a ojo y porque no le voy a echar tanta tanta cantidad porque a mí me afecta un poquito los aromas y ahora la brisa marina en el otro también 10 mililitros más o menos y a este además le vamos a echar el colorante para que veáis las dos maneras de teñir el incienso aunque no lo parezca es azul turquesa muy poquita cantidad ya nos llega para diluirlo en en el alcohol ya veis bueno esto en principio hay que dejarlo dos días o bueno si estamos en verano si estéis en verano menos pues se evaporará mucho el alcohol me ha pasado ha pasado un día aunque no parezca los el incienso está bastante seco y vamos a darle un pequeño agujero según la altura del cono pues por ejemplo esto es como de un centímetro de de largo de alto el el agujero un centímetro o un poquito más ya veis introducimos una varilla de madera y esta es la manera de que nos nos salga así el humo hacia hacia abajo ahora ha pasado otro día y lo sumergimos en esta mezcla de alcohol con esencia y se empapen bien sí y ahora empezamos con los azules bueno podéis dejarlo unos minutos cuando más tiempo lo dejéis más va a absorber el la madera ya terminamos con el verde ya veis de verde pues del del alcohol del recipiente con el cono con los conos verdes poco líquido queda han absorbido bastante bien y bueno ahora retiramos los azules ya veis que es un color más pastel no tan intenso como el verde dejamos ya se veis que se veis que se veis que se ve bien el humo que se ve por abajo ahí por la parte de atrás va el humo y bajaría por aquí por este recipiente bueno nos da como para 40 o sea que genial muchas gracias por verme por estar ahí en este sitio también nos da por abajo por estar aquí que se ve lo seguro y seguiremos subiendo vídeos y seguiremos subiendo vídeos la vidaological y seguiremos subiendo vídeos ab Gracias.